Bueno, la cuestión es esta. Tengo el ordenador en servicio técnico, así que tengo dos o tres semanas sin ordenador. Y todavía tengo que preparar y editar más vídeos, así que he dicho, bueno, ¿qué hago? Pues simplemente me he venido a la ciudad con todos y hemos encontrado un lugar porque quiero presentarles, pues, los perros calientes de... ¡Oh! De venado. Este es el lugar donde hemos venido a probar los perros calientes especiales. Es muy diferente. Por ejemplo... Este es algo tradicional que me gusta. No tradicional para hot dogs, pero tradicional para los perros calientes. ¿Sí? ¿Veis vos? Sí, vos. Ah, ok. Aquí tienes reinde. Reinde? Sí. ¿Reno? Lampo, que sonido en alemano. ¿Cordero? Hot chile. Chil. Chil. Wolfs, that sounds German again. I don't know, what is that? I don't know either. Cheese, chili. Cheese and chili. Cheese, sausage. Cheese, sausage. Okay. And this? Tres tonos especiales. I don't know how to translate that, but it... But it has basilicum and sun-dried tomatoes. Sounds good. Okay. Y bueno, y los precios que pueden ver, si ustedes ven 68, eso es aproximadamente 6,8 euros. Here is many... Ah, mire, aquí está en español. Salchicha con queso. Pues ya ven. Entre 7 y 10 euros, una salchicha con queso. And 9, dude. Organsac, como no. Va a pedir una de estas. Y una de... De estas para mí. Estoy pensando que no te vales nada más. ¿No? No, no. No, no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. sí y y no 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 y ¿Puedes poner algo en? ok y ¿Puedo poner sauce? ok Ok, ¿quién está? Ahora es el hermoso Ah, ok Ok Ahí vamos Yup ¿Y ese? ¿Ese es el reto? Sí ¿Cómo es? Es bien Es muy diferente a la cintura o la cintura Oh, vamos No vayas No vayas No, no ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Sí ¿Quieres probar el mío? El mío parece más freaky El mío parece freaky, sé No, no No, no Este es bueno Este es más fuerte Sí Sí ¿Qué es lo que está haciendo? Sí ¿Qué es lo que está haciendo? Sí Es difícil de pronunciar No, no No, no No, no No, no 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 ¿Cuál es la diferencia entre normal meat y reinde? ¿Cómo se describe? Es como reinde meat. Se ven muy fácilmente. Es casi como se mete en tu boca. Es muy bueno. Es súper, súper tender. Se ha cortado por 24 horas. Muy bueno. Lo siento por Bambi. Lo siento por Bambi. Y está muy bien porque es que no tiene casi grasa adentro. Está perfecto. Y el de Thomas tiene un montón de tomate dentro y especias. Está bien rico. Les recomiendo este lugar. Este lugar está abierto desde 1946. Y está aquí. Es un kiosco, básicamente. En la esquina de Brigham. A muy pocos metros. No sé. Y voy a comer el ice cream en mi domingo. Y luego voy a tomar el bus. Ok. Es el tradicional de ice cream verde. Aquí atrás, donde está el carrito rojo, donde está el coche rojo, está el kiosco de las salchichas. Y entonces Thomas se antojó de un helado de McDonald's. Como pueden ver, McDonald's no tiene la M gigantesca en ninguna parte del edificio porque es un edificio histórico. Y está prohibido. Y está todo justo en el centro. Estamos, como quien dice, en la esquina de Brigham. Fíjense. Venía de esa calle que tengo aquí atrás, ¿no? de comerme la salchicha y el helado. Pues ahora estoy. ¿Pueden ver ahí atrás las casas de Peter? ¿Sí? Y aquí, a mi espalda, el mercado de pescados. Eso es. Y lo que suena es el semáforo. Y por esa calle se agarra un funicular que sube hasta la montaña. Eso ya se los mostraré otro día. ¿Dónde deberíamos ir? Tomás. De esta parte. Ok. ¿Quieres tomar el bus? Sí.